...se lectura al artículo 82 del reglamento interno de debate. Artículo 82, elección de la directiva. La elección de la directiva requiere la mayoría absoluta del voto de todos los miembros del Consejo. Desde la directiva se repetirá la votación por dos veces consecutivas, en la que participarán únicamente... ...de seis votos, de 11, seis votos que la mayoría absoluta. Tiene la palabra, señores concejales, para sugerir... Perdón, perdón, disculpas. Antes, le ruego a la señora secretaria constatar el quórum de los señores concejales. Walter Pablo Arizana, Juana Maldonado, Ailena Aba, Comar González, Luis Luz Osario López, Santiago Vargas, Vicente Medrano, Cértia Mercedes Zamora, Efraín Balcera, Teresa Miguelina Sánchez. Gracias, consejales, presentes, presidentes. Gracias, consejales. En marco de lo que establece el reglamento general del Consejo, y respetuoso de la agrupación ciudadana, Chiquisaca, somos todos, vengo a hacer conocer la propuesta que vamos a presentar, y es en ese sentido que voy a proponer en nombre de mi compañera, doña Juana Maldonado, para la presidencia del Consejo Municipal. Agradecer a los sabientes concejales y a los electos consejales y a los colegas. Voy a sufrir su nombre, del Movimiento al Socialismo, de Santiago Vargas. Muchas gracias, señor presidente. Como candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda a la presidencia del Consejo Municipal, propongo al compañero Santiago Nicolás. ¿Alguna pregunta? Bien. De acuerdo a la lista, señora secretaria concejal, convoca a carlos de los concejales para que invitan su voto. Aquí vamos. Walter Pablo Arizara. Juana Maldonado Picha. ¿Su voto? Gracias. ¡Rocrófono! 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 Gracias. Perdón. Mi palabra. Los que están todos los presentes. También nuestros consejales de todos. Agradezco al pueblo también. Agradezco a los que me han aportado de todos lados. A mí no me han llamado nadie y nada. Absolutamente. Me he... Un poco me han desnegado. Pero ni modo. Yo, como humilde, por el Chuquisaca, por el Chuquisaca para el pueblo, voy a votar por el campeón. ¡Los dos! ¡Antonio Gubalda! ¡Aplausos! 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 Voy a rogar al público presente que guarde respeto del público de la Nación. Esas expresiones no os voy a permitir. Una vez más me voy a haber obligado a convocar a la fuerza pública para que los expulsen. Les pido que sean democráticos que escuchen con calma la votación a la que estamos procediendo en este instante. Señora Secretaria, procedan. Santiago Ticona. Santiago Vargas. Vicente Medrano. Katia Mercedes Zamora. Cristina Valencia. Santiago Vargas. En el pueblo de Valendo se encontraba ganador y presidente electo al concejal Santiago Vargas. En el señor de su creencia, juras, por Dios, por la constitución política del Estado y por el pueblo de Suque desempeñar fielmente las funciones del presidente del Consejo Municipal por las gestiones 2015-2016 del 1 de junio al 1 de junio próximo. Si así lo hicieres, Dios, la patria y el pueblo de Suqueo Pérez. En el caso contrario, lo demanden y castiguen. Pero a los secretarios y directores y presidentes del Consejo ya se retiran en este momento. Entonces, el señor Santiago Vargas va a posicionarse como el nuevo presidente del Consejo. del presidente del Consejo Municipal. El señor Santiago Vargas va a posicionarse como el nuevo presidente del Consejo Municipal. El señor Santiago Vargas va a posicionarse como el nuevo presidente del Consejo Municipal. El señor Santiago Vargas va a posicionarse como el nuevo presidente del Consejo Municipal. Tenemos la elección del vicepresidente. Por favor, quisiera que nos colabore el señor secretario saliente. En ese marco, los convoco a emitir nombres para el cargo de vicepresidente. Tiene la palabra el señor Cati. La palabra el señor presidente Vargas va a posicionarse como el nuevo presidente del Consejo Municipal. A continuación, la elección del secretario para estar cometido, sirvanse de dar nombres. Tiene la palabra Efraín Palseras. ¿Alguien más tiene la palabra? ¿Alguien más tiene la palabra? Gracias. 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 Y además, cumplir el mandato durante un año correspondiente, si así lo hicieras, y el municipio por el pleno, a su contrario, se mantendrá posicionados como vicepresidente y secretario del pleno. Gracias.